Para el general Roque Moreira, la violencia y el vandalismo fueron condiciones atípicas que en 38 años de vida militar nunca había vivido. Quien estuvo al frente del alto mando militar hasta este martes, concuerda con otras voces en que los violentos no eran los indígenas. En esto se presentó más que una movilización, en cierto momento una agresión, era un vandalismo, era un odio que se veía ante ciertas instituciones o ciertos funcionarios. Fue lo que conllevó todo este tipo de actos de incendiar vehículos que ya no estaban en el militar, pero era justamente la intención de destruir esos medios que sirvieron precisamente para, en el año cuando hubo el terremoto, que sirvieron para poder transportar esos alimentos. Visto esto, explica que sí hubo riesgo para el presidente Lenín Moreno, y por esta razón vino de ellos, de la cúpula militar, la estrategia de cambio de sede de gobierno a Guayaquil. El riesgo se veía, desde luego no se puede decir que en ese momento existía un riesgo eminente, pero sí existía la posibilidad. Fue la historia y la experiencia de golpes de Estado y caídas de gobierno la que además los impulsó. Sabíamos que ya no estando el presidente, el tema de las marchas hacia lo que es el palacio de Carondel no tenía lógica, no tenía mucho significado. Entonces le pedimos al señor presidente, quien accedió de una forma muy voluntaria también, una vez que se le explicó y que él pudiera seguir desde otro lado del país. Debe recordar las caídas de otros presidentes, precisamente es a veces por, hasta cierto punto, el deseo del presidente de mantenerse en el palacio. Así, asegura que nunca, en ningún momento tuvieron la intención de quitar el respaldo al gobierno y al presidente Moreno. Eso no existió en el aspecto de que haya alguna idea de que las fuerzas armadas se hagan cargo en algún momento del Estado. En ningún momento. Como ex jefe del comando conjunto y que vivimos esta crisis, los comandantes y quienes hablan, en ningún momento se tuvo ni siquiera la idea. Y esta necesidad de buscar calma la impulsaba la excesiva violencia en la protesta que aún genera dudas sobre las intenciones de los que sembraron el caos en las calles. ¿Cuáles eran las intenciones? Desestabilizar un orden constituido, derrocar a algún gobierno. Las disposiciones del comando eran cero uso de armas letales y, entre otras tareas, la protección de áreas estratégicas. Entiende que son momentos difíciles y también para la fuerza militar quedan aprendizajes y tareas pendientes. ¿Qué pasa? ¿En qué situación? ¿Cómo se hace el abastecimiento logístico? Respecto a la inteligencia, acepta que durante los años previos la debilitaron. En donde se debilitó mucho al sistema de inteligencia y no solamente de fuerzas armadas. El sistema de inteligencia tiene que ser fortalecido. La decisión sobre la suerte de su cargo y designación es potestad del presidente de la República. Ahora dejó el comando conjunto. Sin embargo, se va con satisfacción, pues dice lograron mantener el orden y la democracia. En Quito, Meregracia, costa 24 horas.